Decís que no te animás a grabar videos porque tu mamá te critica, tus amigas te critican y en fin, por eso no lo haces. Pero, escúchame, las madres siempre critican y si tus amigas también lo hacen, revisa si realmente lo son. Es muy importante que te grabes un video, que te grabes vos hablando, hablando cara a cara con tus clientes o los que pueden llegar a ser tus clientes. Porque tenés que dar a conocer tu producto y quién mejor que vos para explicar cómo es tu producto, cómo puede ayudar a otras personas. Así que, ¿crees que te ayude a grabar videos? ¿Vamos paso a paso? Primer paso, deja de decirte a vos misma que no tenés contenido para grabar videos. Te lo demuestro. Por ejemplo, grabate un videíto de 10 segundos haciendo cualquier cosa de tu día o mostrando algún producto y escribí un texto respondiendo a alguna de las preguntas más frecuentes de tu audiencia. Mira. Bueno, ¿viste qué fácil? ¿Pudiste grabar tu videíto de 10 segundos? Bueno, ahora vamos por otro tip más. Y si te gustó, por favor, suscríbete. Suscríbete a mi canal de YouTube. Así podés seguir recibiendo más tips para grabar tus videos. Vamos con el otro tip. Cuando hablas con alguien, ¿dónde miras? Miras a la cara de la otra persona, miras a sus ojos, ¿sí? Porque le estás hablando a esa persona. Bueno, cuando grabas tus videos, muy importante, tenés que hacerlo mirando a cámara. Porque si no, mira el efecto que produce. Bueno, mira, te cuento que esta birome es una de las mejores que está en el mercado. Porque te va a durar muchísimo tiempo y no mancha para nada. No te hubieras hablando yo con vos y miro para cualquier lado. Fíjate cómo cambia ahora. Este birome es para vos. Es ideal para vos. Es práctica. Tiene muy buena tinta. No mancha y te dura un montón. ¿Qué tal? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál sentiste que te hablaba directamente a vos? Lógicamente, el que miraste directamente a cámara. Ahora, vos me podés decir, me preocupado para saber dónde está la cámara. Nunca sé dónde mirar. Acá viene un secretito. Muy fácil para que detectes dónde está la cámara. Mirá, estás con el celular, acercas el dedo y ahí detectas dónde está la cámara. ¿Te gustó? Sí, dime para más consejos. Pero, ¡suscribite! Suscribite a mi canal de YouTube. Vamos paso a paso con más secretos para que tu video quede impecable y llegue y capte la atención. ¿Qué fondo usamos? Si te estoy ofreciendo esta lapicera con este fondo. ¿Cómo se ve? ¿Estás detectando realmente la lapicera? Vamos a ver qué pasa con este otro fondo. Venga. ¿Cuál de los dos fondos te parece que sirve más para ofrecer tu producto y que tu producto se destaque? Lógicamente, este fondo que no tiene ninguna distracción. En cambio, el otro tiene muchas distracciones y hace que tu producto se pierda. Vamos por más tips para que tus videos lleguen a quienes necesitan tu producto. La luz. La luz es muy importante. ¿Cuándo es mejor grabar tus videos? Durante el día. ¿Dónde podés usar la luz natural? Ahora, ¿cómo ubicarte frente a la luz natural? Mirá. ¿Qué diferencia hay entre cuando hablo de esta manera con esta iluminación a esta otra? Así estoy de frente a la luz natural y el celular de espaldas a la ventana por donde ingresa la luz natural. De lo contrario, si te posicionas dando vos la espalda a la luz natural y el celular de frente sales toda oscura. ¿Te gustó este tip? Si te gustó, seguime en mi canal de YouTube. Así seguimos en contacto.